Estás entrando a las profundidades de metalianas, donde encontrarás todo el sentir del heavy metal, esa música que taladra tus oídos y hace que estalle tu cerebro, donde no hay concesiones y podrás escuchar toda la amplia gama y lo más sobrejaliente de la música del inframundo. Y claro, también escucharás de la escena nacional y de Latinoamérica. ¡Empezamos! No le cambies, sigue escuchando Metalión Radio. Somos iguales porque somos diferentes. Todos los infiernos tienen un nombre. Metalión Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Metalión Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.circovoladorradio.org. Recuerden que estamos transmitiendo a través de iVox, iTunes, Spotify y Amazon. Y estamos en las redes sociales de Facebook, de TikTok y de Instagram. Y como siempre hay en controles el buen Genaro, por ahí ya debe de andar el palis. Está, lo mandó a traer las tortas el buen Genaro. Ahí en la cuevita el buen Michel. A mi siniestra está el buen Manuel Tezcautipong. Mi Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y pues, y pues bueno, tenemos aquí en cabina directamente desde León a buen Ishtar. Vamos a empezar ahora con Moonlight. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Gustazo veros de nuevo. Pues estamos aquí y ya me volaron un disco. A mí que me esculquen, canijo. Bueno, y estamos aquí con el buen Ishtar que viene desde León, presentándonos su, ya me lo habías volado, su disco más reciente es Cogstronen, que quiere decir más o menos es el, este, el trono del bosque, que es el disco más reciente de Moonlight. Y es un disco donde ya te atreves a hacer canciones en español. Sí, canciones muy buenas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho una rola que se llama La Ira del Vampiro, donde tiene un requinto muy potente, además un solo de guitarra muy interesante por ahí. Y luego la rola que sigue, que es Eneld Aohat, no sé si esté bien pronunciado. Una rolita que tiene mucho el sonido nórdico. Platícanos un poquito de este trabajo, que estuviste trabajando, este, con un gran productor. Platícanos un poquito, tú publicabas muchas cosas allá cuando estabas allá en, ¿no lo grabaste en tu sesía? Sí, es correcto, sí, muchas gracias, primero que nada, por la invitación nuevamente. Gusto saludarlos. No, el gusto para nosotros que desde León te, te avientes a venir hasta acá, hasta la ciudad del Esmoj, aquí estamos. Sí, pues, sí, veo que es posible, pues, ¿por qué no? Claro, gracias. De la vuelta, saludarlos, obviamente, pues, creo que se me hace más interesante hacer la entrevista en persona, ¿verdad? Sí, es correcto, pues, para este nuevo disco, pues, parte del disco lo fuimos a grabar a Suecia, a Gothamburgo, al estudio Fredman, con Fredrick Nordstrom. Pues, ya, yo había tenido contacto con él ya hace algunos años, recordarán, yo viví varios años ahí mismo, en Gothamburgo, en Suecia, y, este, en algún momento tuvimos un acercamiento, cuando, pues, entré a las filas de Osmos Productions con mi banda Dosfal. Este, me puse en contacto con él, ¿verdad? Básicamente, Osmos me dijo que empezara a buscar un estudio de grabación para el primer disco de Dosfal, con el que íbamos a trabajar con ellos. Entonces, fui al estudio de Andy Larroque, de King Diamond, que también está ahí, ahí afuera de, de, en un suburbio de Gothamburgo, en Barber, y, eh, fui, me entrevisté con él, platicamos, y después, pues, me puse en contacto con Fredrick, y, así, estuve como que revisando opciones, ¿no? Al final de cuentas, pues, no pudimos trabajar con, con ningún disco de Dosfal con ellos, pero, pues, quedó el contacto, ¿no? Después, este, eh, pues, empecé a trabajar con este material nuevo de Moonlight, y tenía yo, pues, una vuelta para Suecia, ¿no? Como saben, ya tengo por acá unos años otra vez. Entonces, eh, hablé con él, le dije, oye, fíjate que estoy trabajando en un disco de este proyecto que tengo, y me gustaría, pues, ir a grabar, eh, pues, la voz del disco, ¿va? Y, y, pues, premezcla contigo, y otras cuestiones de la misma producción. Y, pues, sí, lo agendamos, fui, y, pues, ahí estuve unos días, ¿va? Y fue como se dio. Yo había tenido muchas ganas, obviamente, pues, de trabajar con él, debido a que, pues, es un productor de, de gran renombre, que yo le, pues, lo admiro desde hace muchos años, ¿va? O sea, básicamente, pues, en aquellos años en los que empezaba, como mucho, el auge del death metal melódico, cuando, incluso, pues, llegaron ahí bandas mexicanas, ¿no? Para allá, y, y, pues, pensé en algún momento, ojalá, poder trabajar con él, y, pues, apenas, hasta ahora, se dio, ¿verdad?, la oportunidad. Pero, además, eh, de eso, bueno, independientemente de la música, tú has tenido la oportunidad en que saquen discos tuyos, trabajos tuyos, Osmos, que es un sello francés, que tuvo mucho renombre a fines del siglo pasado, en lo que se trata de black metal, y ahora este nuevo disco sale en Dracar, que también es un sello francés, y también es un sello que está reconocido como de los mejores sellos de black metal. ¿Cómo se da el proceso para sacar ahora este material con Dracar? Sí, Doc, pues, eh, anteriormente habíamos trabajado en el disco anterior de Moonlight con Dracar, ¿verdad?, fue como que el primer acercamiento con ese disco, ¿no? Entonces, ya, pues, en alguna ocasión me había manifestado el manager de Dracar, que, pues, le interesaba, este, trabajar conmigo con Dotsfalt también, ¿no?, porque él, pues, me comentó que él era, así, muy fan de Dotsfalt desde antes de que, pues, tuviéramos contacto, y, entonces, este, fue como casi, pues, natural, ¿no?, el darle el seguimiento, de que salió el disco anterior, a ofrecerle, pues, editar este nuevo material también ahí, ¿verdad? Y, pues, sí, eh, he tratado siempre de buscar, pues, buenas disqueras que tengan, pues, buena promoción, ¿no?, sobre todo, digo, tampoco es como que tan fácil entrar a las filas de esas disqueras, pero, pues, creo que les ha gustado mi trabajo, ¿no?, y eso, pues, me ha abierto las puertas ahí para seguir con ellos trabajando, y, pues, eh, básicamente, ahí tengo ya como esa carta abierta de alguna forma, ¿no?, esas puertas con ellos. Claro, ¿no?, pero es que tu música habla por, por ti mismo, y yo creo que si, como tú lo comentas, ya era fan, el manager de, de Dracar, de Dotsfalt, y, pues, que te abra las puertas para Moonlight, pues, es porque está viendo tu trabajo, que sí es reconocido a, a nivel ya internacional, Dotsfalt, pues, también fue el primero que estuvo con, este, con Osmos, ¿no? Sí, eh, arrancamos inicialmente con un sello de Alemania, que se llamaba, bueno, ya está casi extinto, de hecho, Obscura, Obscura Horings Productions, trabajamos con ellos un par de discos, y fue, eh, después de que habíamos lanzado el tercer disco con Dotsfalt, cuando estuvimos el acercamiento con, con Osmos, ya directo, y, y se interesaron en, en la banda, para seguir, pues, ya, ahora ya, digamos, a un nivel más arriba, ¿no? Claro. Ya tuvimos, ya, contratos firmados, ya hubo dinero, mucho dinero de por medio, apoyo, así, hacia, a, a Dotsfalt en sí, en su tal, claro, pues, ya que me dieran la oportunidad de decirme, en qué estudio quieres grabar en Suecia, con qué productor quieres, vamos a revisarlo, ¿no? Y entonces ya, ya me hablaba de, pues, ya, un alcance más. Claro, es que, eh, todos esos sellos, eh, tienen interés cuando saben que son bandas propositivas, bandas, bandas de un nivel bastante alto, que, viéndolo de manera monetaria, va a tener ventas, va a tener desplazamiento del producto, y, bueno, con Dotsfalt acabas de venir, de llegar de una gira por allá, por, este, por Suecia. Sí, Doc, exactamente, bueno, y fuimos a varios lugares, empezamos en, en Bélgica, eh, el, fue el 3 de octubre, o sea, recién, fuimos, estuvimos en Bélgica, el, el, luego nos fuimos a Alemania, un festival, donde compartimos, este, escenario con muchas bandas importantes, a Shudder y, bueno, sin fin, y fue una grata experiencia, un, 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 un evento muy, muy importante, de ahí nos fuimos a, a, al sur de Suecia, a Malmo, nos trasladamos a Estocolmo al de siguiente, eh, y terminamos en Oslo, en Noruega, el, el, pues, la mini-gira, fue de cinco eventos, cinco conciertos, y, pues, muy, muy buena respuesta, ah, ya, ya tenemos, ya, pues, hasta este momento ya van, sí, seis discos de estudio, entonces, eso ya, pues, hay, hay, hay un respaldo, y sobre todo, pues, yo vi el resultado una vez que entré a Osmos, ¿no?, en esta distribución masiva, ya, en Europa, pues, ya, digamos que, ya, ya mucha gente, ya, ya ubica a la banda, ya, ¿no?, en el, en el festival, sí, hubo mucho acercamiento de la gente, toda la mercancía que me llevé para vender, se fue, casi, ahí en el puro festival, eh, allá en Suecia, en Noruega, me pedían mercancía, y les dije, yo, pues, ya se acabó, entonces, pues, eso, eso me, me, me sorprendió, porque yo ya tenía ocho años de no tocar en vivo con Dos Fal, ¿verdad?, y, pues, fue, fue buena la, la sorpresa para mí, el, el ver la respuesta del público y la gente, ¿verdad?, porque, sí, no, no dimensionaba realmente como, como estaba, ¿no?, el terreno en ese sentido. Y, bueno, hablando de Moonlight, este nuevo disco, que hago Strunen, eh, muestra un Moonlight muy maduro, con una muy buena producción, obviamente, pues, ya platicamos que hay buen, buenas, este, gente atrás de la consola, pero tiene, suena más maduro, el sonido es, eh, un poquito más técnico, sin perder la rudeza, ni, ni, ni lo agresivo del Black Mirror, ¿verdad?, eh, unas voces, este, que aunque sea, eh, el growl, pero es entendible, como le gusta mucho aquí a mi compañero Manuel, que sea un growl que sea entendible, y sobre todo en las canciones que cantas ya en español, ¿a qué se debe que hayas dado este giro o a cantar en español? Sí, Doc, fíjate que se dio porque, eh, como que se ha, eh, me, me, me he hecho como un poco más, este, he, 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 he ido metiéndome más cada vez en, en cuanto a, a, a los proyectos, en la conexión que tengo yo, digamos, personal con, con, con cada proyecto. Me refiero a esto, a que, por ejemplo, pues, normalmente empecé cantando en inglés, ¿no?, que finalmente, pues, no es la lengua que yo hablo, aunque, pues, la puedo entender, o la gente la puede entender, no toda, obviamente, tal vez fuera de México, tal vez algunos acá, pero, este, algo que me ha dado la experiencia de trabajar con el otro proyecto que tengo de Eligos es que, pues, la mayoría de las canciones están en español, entonces, como que siento que la gente conecta más con, con el tema del idioma, y, y también me da la, la manera de, también de expresar, a lo mejor, un poco mejor a mí, ¿no?, eh, cosas, ¿no?, porque luego a veces es difícil la traducción al inglés en, en ciertas cositas, ¿no?, que a lo mejor no, no se pueden traducir literalmente. Entonces, eh, también he tenido la idea de que el español puede sonar agresivo dentro de, dentro del metal, ¿no?, Claro. No necesariamente tiene que ser en inglés, y, este, y me atreví a, a esta ocasión, no hacer nada en inglés en este nuevo disco, como, pues, te percatas, son, la mitad de las canciones están en español, la mitad, la mitad están en sueco, porque, pues, es otro idioma que yo hablo, por los años que he vivido en Suecia, y, y también tengo una conexión muy especial con esa lengua, ¿no?, que me permite también, de repente, este, expresarte, expresar, expresar ideas, que también me gusta mucho cómo suena ya cantado, muy agresivo, muy furioso, cuando lo comparo contra el inglés, por ejemplo, ¿no?, entonces, pensé, buena idea. El mismo Frederick me lo dijo, oye, ¿estás cantando en español?, ¿verdad?, y le dije, sí. Dijo, nunca había venido nadie a grabar en español a mi estudio. Entonces, fue algo como que, órale, ¿no?, qué grato, ¿no?, y entonces, ya, ya, ya cuando estábamos revisando la, la grabación, yo le explicaba, le dije, la mitad de las canciones están en español y las otras están en sueco. Dijo, no, no, pues, qué interesante experimento, me dijo. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta obligada. ¿Qué te cuesta más hacer las canciones en español, en inglés, en sueco, o hay algunas que has metido un poquito de latín? Fíjate que inicialmente, Doc, en Moonlight, yo, este, trataba de incorporar algo de latín, ¿no?, porque, pues, siempre ha sido como que parte del género meter cosas en latín, porque, pues, tiende a ser más oscuro, ¿no?, parte, tiene conexión con la demonología, etc. Meramente han sido títulos, no tanto letras. Ya haré el segundo disco de Moonlight, se llama Rex Diabolos, ahí ya, en conjunto con un amigo, que me ayudó, pues, desarrollamos un par de temas en latín, pero inicialmente, pues, es escribirlos en español, después irlos traduciendo. Te estamos hablando también que era una época en la que, pues, no teníamos tantos recursos, era 2009, ¿no?, o sea, no había como que... Entonces, era, pues, va a darle más, ¿no?, mi amigo creo que tenía hasta un libro, ¿no?, para poder, un libro en español latín, para poder ir desarrollando la letra y tomó mucho tiempo, ¿no?, pero de repente lo he metido, pero ha sido como que, bueno, ya, ya es como que el título o alguna frase, alguna estrofa, ya no me meto tanto en eso, porque, pues, toma mucho tiempo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no?, entonces, la parte de, de, creo que en español, pues, sin duda, ¿no?, hacer, yo creo que lo más directo, lo pienso, lo empiezo a desarrollar, lo escribo, y ya digo, bueno, estas canciones van a ser en inglés, y luego ya empiezo a trabajar en la traducción, ¿va?, pero, pues, sí, creo que en español va a ser lo más, lo más, pues, rápido, en este caso. ¿Qué te parece si nos vamos con la música, vamos con alguna canción de este nuevo disco, Skulls, Trunen? Sí. ¿Con qué rolita quieres que iniciemos? Pues, me parece, en el primer tema, se me hace bien, Más Negro que la Noche. Sí, me parece muy bien, pues, vámonos con Más Negro que la Noche. Somos iguales porque somos diferentes. Ya estamos aquí de regreso, mi doctor, ¿qué te parece si empezamos rapidísimo con nuestros primeros comerciales, que es Necrosis Metal Store, que se ubica allí en Ribera de San Cosme, número 28, allí está la Plaza San Cosme, y en los locales 73 y 36, en la planta baja, y al fondo, puedes encontrar todo lo que gustes en la parafernalia del metal, playeras, discos, gorras, sudaderas, todo lo que quieras, ahí puedes encontrarlo con el buen Luis Delgado de Necrosis Metal Store y de su banda que está ahí atendiendo a la gente, en un horario de 12 a 8 pm, de lunes a sábados, ahí te pueden atender a todo dar, ya sabes, les dices que vas de parte del buen Doc Mendoza, es gran amigo de él, y de un servidor de Manuel, y te van a atender de lujo, y pues ahí si también te quieres comunicar al 5548-585-5108, ahí puedes hacerlo, ahí a la tienda directamente, o si quieres mandarles un mail, también tienen boletos para eventos, también ahí con el buen Luis, ahí en Necrosis, también tiene boletos para algunos eventos, en necrosismetalstores.gmail.com, o en su página oficial que es necrosismetalstores.com, ahí te puedes comunicar con ellos y poderles preguntar lo que gustes. Bien, entonces pues seguimos con la entrevista, híjole, pues qué te digo, ¿no? Yo creo que, pues, fansearle un poquito, siempre los proyectos que has tenido, este, son de una gran calidad, es innegable, yo sí soy un poquito más difícil, porque no estaba tan acostumbrado a este género, ¿no? La verdad, te soy honesto, que aquí he aprendido mucho, soy completamente honesto. Me daba mucho trabajo el gutural, la musicalización, la rapidez, los estilos, hacer la diferencia entre uno y otro, uno cuando es americano, cuando es muy europeo, esa parte que tú estás mencionando es muy importante, en la dureza del idioma, ¿no? El europeo es más osco, más, transmite más esa parte seca, ¿no? Sí. Y el latino es otro tipo de enfocarse, ¿no? Pero es esa típica tropicalización que hacen las bandas y de darles su sello personal, ¿no? En este caso, en tener esas dos partes en tu estilo, de tener esa parte europea en la que estás muy adentro, estás con esa gran experiencia, y esta parte latina que le haces en este disco de Moonlight, de hacer mitad en un idioma y mitad en otro idioma. ¿Qué parte interior de ti tuviste que convencer para poderlo hacer? Decirte primero en mi idioma, que es algo que yo siempre les he dicho, por favor, te quiero entender porque se me hace difícil, y esa parte también me es muy buena, digo yo. Qué bueno que nos dan la oportunidad de entenderlo. A los que no sabemos inglés, bueno, con pedos hablamos español, ¿no? Pero digo yo, gracias, yo lo agradezco mucho. Y cuando se hace con calidad, pues muchísimo más, ¿no? Pero esa parte de convencerte a decir, bueno, voy a hacer un proyecto con una grabación pro, en un estudio pro, con una producción pro y todo pro, y llegar con mi concepto y decir, es válido. ¿Qué parte tuviste que convencer de ti de eso? Pues, en este caso, sí fue como darle vueltas al asunto, meditarlo. Realmente se me vino la idea a la mente, voy a escribirlo en inglés, como siempre, o voy a, o si voy a incluir otra cosa, ¿no? Este, creo que una de las ocasiones, una de las veces que tuve la oportunidad de platicar con ustedes, creo que fue la primera ocasión que platicamos con el proyecto de Zorroful. Zorroful. Y recuerdo que Doc me preguntó que si tenía el plan de seguir trabajando con letras en español en el futuro. En ese momento realmente no lo tenía como contemplado, ¿no? Pero como que con el tiempo lo he ido procesando mejor, ¿no? Y aquí con Moonlight fue llegar a decir, este, voy a expresar los idiomas que yo quiero. No necesariamente como lo dicta el mercado internacional que tiene que ser en inglés, ¿no? Lo voy a hacer yo en español y voy a hacerlo en sueco cuando ya lo definí, que dije, pa, no importa. No, no me interesa si va a ser aceptado o no. Así lo quiero expresar yo. Y, este, pues, este, yo incluso pues no tuve ningún, tampoco temor de que la compañía de Zizquera me fuera a decir algo por eso, ¿no? Por decir, oye, ¿por qué estás cantando en español o en sueco o por qué me lo estás metiendo en inglés? Para nada, en ningún momento hubo ningún inconveniente. Entonces, pues fue meramente como, como también ver, bueno, me he venido sacando los discos en inglés. Este, como lo mencionas, este, hay, hay, que también falta mencionar que la masterización la hice en el otro estudio con el que también he trabajado en el Endarker Studio con, con Debo Anderson, que fue muchos años de guitarrista de Marduk y he trabajado con él con Dotsfalt también y, bueno, entonces ya apostarle, a ver, vamos a trabajar con el estudio Fredman, con Fredrick Nordstrom y el estudio Endarker, como dices, ya una producción ya completamente profesional que siempre lo he buscado ser lo profesional, simplemente nada más pues ya con gente ya involucrada, ¿no? No, 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 nada más yo detrás del trabajo también de producción. Ahí fue, dije, pues no importa, ¿no? O sea, aquí, aquí, yo siempre he pensado que lo que importa es la música, ¿no? La entrada, porque si no te convence, pues a lo mejor no te va a interesar leer lo que están escribiendo. Y así, pues las letras finalmente se dieron en español, que es como que lo que está más a lo que me preguntas y sin duda estoy muy satisfecho con el trabajo. Y me gustó, me gustó como suena, como tiene fuerza, tiene, como lo dices, se entiende lo que estoy cantando. Claro. Y creo que como tú me lo mencionas, hay mucha gente, o sea, mucha gente que también dice, oye, es que quisiera, quisiera, ¿no? No, en español, a ver, ¿no? Una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, con mis compañeros de Satana y El León, pues siempre han trabajado en español y, pues, han tenido como que mucho, mucho, o sea, la gente sí lo sigue, ¿no? Creo que es parte de que hayan, pues, desarrollado su carrera ellos con el idioma, ¿no? Porque como dices, el inglés a veces no necesariamente conecta aquí en México, ¿no? Depende, hay gente que sí y hay gente que no, está como muy variada ahí. Oye, y otra cosa también que se me hace muy importante es llevar esta propuesta a esas, a esas CELIF de estudios y de trabajos, ¿no? Se ha entendido, o sea, malentendido, de que está bien abrir una puerta internacional en un idioma, porque queremos la internacionalización. ¿Cuántos años tenemos buscando esa internacionalización? Y yo creo que el mensaje no tanto es el que yo hable, y tú estás haciendo la parte que es la más importante para estar en esas grandes ligas. Si no es el que yo hable, sino el que yo trabaje bien, que tenga una propuesta profesional y seria, ¿no? Que tenga calidad en lo que estoy haciendo, porque yo no puedo llegar ahí con algo que no esté bien hecho ni bien terminado, ni siquiera bien estructurado, porque voy a dar una propuesta para hacerla atractiva. Esa internacionalización no se basa en hablar en otro idioma, sino en trabajar, en tener calidad, en tener seriedad y profesionalismo con lo que hago, para que esas puertas se abran, ¿no? Bueno, esta parte de todos tus proyectos que tienes, que todos son muy buenos, o sea, y no porque estés aquí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Esa parte del estándar de calidad que debes de tener, y el mismo estándar de calidad para ahora el idioma que estás proponiéndoles, porque me imagino que para ellos también refrescaste, ¿no? ¿Cuántas bandas no llegan? ¿Cuántas propuestas? Pero no hay propuestas como te lo dijeron. ¿Es la primera vez que tenemos una banda o tenemos un proyecto en español? Sí, cómo no. Sí, efectivamente, creo que es atreverse, ¿no? Al hacerlo, pero como bien dices, pues hacerlo bien, con calidad y no sé, bueno, yo no sé, no tengo nada en contra de quién quiere trabajar con otra gente, ¿no? Yo no le veo nada de malo, como lo mencioné hace un tiempo aquí mismo, este, no le veo nada de malo a los productores mexicanos, simplemente, este, pues, me acerco a trabajar con gente que trabaja en grandes ligas porque, pues, yo he trabajado mucho para estudiar música, para componer, para, o sea, comprarme todos mis instrumentos musicales, viajar, etcétera, porque si lo visualizo siempre hacerlo hasta arriba, ¿no? No quedarme nada más este en un punto, siempre estoy tratando de evolucionar, subir, subir, y digo, bueno, pues, si yo vivo en Suecia, pues, aquí están los productores, ¿no? Pues, voy a trabajar con ellos, hay que aprovechar, ¿no? Aquí está, voy con este, con aquel, y, bueno, pues, se da y, y, bueno, adelante, ¿no? Y aceptando mi trabajo, vamos a... Y, Star, ¿tú crees que el secreto sea atreverse a tocar la puerta que muchos dicen que no se les abre? Sí, 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 una, una ocasión también me dijo el doc, ya tras bambalinas, una de las veces que platicamos me dijo, este medio se trata de estar tocando puertas, y, 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 y es la verdad absoluta, y si la gente no se atreve, pues, nunca va a pasar nada. Sí, la verdad es que sí, porque hay que atreverse a tocar las puertas que sean, no todas se te van a abrir, habrá quien te la cierre de palmo en las narices, pero la tocaste. Sí, 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 yo, por ejemplo, con mi acercamiento con Osmos, con Doddsfall, o sea, no fue una vez, o sea, yo me tardé diez años para que yo entrara a esa disquera, ¿sabes cuántas veces me cerraron la puerta en las narices? Mil veces, y no nada más Osmos, o sea, otras disqueras como Season of Miss, como Candle Light, o sea, que yo buscaba a entrar en esos sellos, simplemente uno rotundo, ¿no? Pero, pues, un día dijeron que sí, ¿sí me entiendes? Porque, pues, me atreví a presentar también ya un trabajo de calidad. Claro. Me dijeron, me dijeron, menos, ¿sabes qué? Pues, escuchamos su último trabajo y nos encantó, entonces, vamos a apostarle a trabajar con ustedes. Y desde ahí, digo, bueno, pues, es que es estar buscando, primero que nada, lo que uno quiere hacer, porque finalmente, pues, las ideas de venir a trabajar con estas productores, pues, también nacen de sueños que he tenido en años anteriores. Y se materializan y, pues, es algo, una realización personal muy grande, pero, pues, es, yo entiendo que no todos tienen ese tipo de ideas o sueños o ambiciones. Y está bien, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que, pues, todo se puede lograr, pero cuesta mucho trabajo. Claro. Muchísimo. Es materializar los sueños y eso, no cualquiera. ¿Qué te parece si oímos otra rola? ¿Cuál te gustaría escuchar de este nuevo, de este nuevo material de Moonlight? Mira, vamos a, tenemos el, el track número siete, se llama En Eld of Hot, que ese es precisamente uno de los temas que mencionaba el Doc hace el momento. Ok, el número siete. ¿Sí? ¿Ya está? Perfecto. Pues, ya estamos, ya saben, estamos con Moonlight. Esto es Metalión Radio. Esto es Metal y Cultura de México. Para el mundo. No le cambies. Sigue escuchando Metalión Radio. Somos iguales porque somos diferentes. Y, pues, seguimos aquí con el buen Ishtar. La verdad es un gran disco. Yo creo que es, me gusta mucho Moonlight, pero para mí siento que este es el mejor disco que ha salido de Moonlight. Con una producción excelente, todo suena en su lugar. Una magnífica interpretación porque la batería está bastante bien. ¿Está, este, Paco, en la batería o en el bajo? No, fíjate que traemos, este, hay un invitado en batería, ¿va? Es, este, un amigo sueco, pero está un poquillo como incógnito. No, no, no quise poner su nombre mucho, pero, este, y tengo, estoy trabajando ahí en este nuevo disco con Ars Nefas, guitarrista, que estuvo anteriormente en algunos proyectos ahí en León, en los Tiendes Shadows, fue en su periodo más largo. Y, este, y recién se integró conmigo en Moonlight, poquito antes de, 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 el material, ¿verdad? Este, y, pues, de hecho lo contacté porque, recordarás que hicimos unos eventos, un par de eventos en el 2022 con Moonlight, y yo necesitaba un segundo guitarrista, entonces, este, por ahí un amigo me lo había recomendado. Yo realmente no tenía el gusto conocerlo más que de vista y saber quién era, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y, pues, trabajamos muy bien, es una persona que ya tiene mucha experiencia en la escena, muy buen guitarrista, y, bueno, pues, se integró y, primero inicialmente como para ayudarme para los eventos, y luego ya, pues, ¿verdad?, platicamos y se integró ya a, ya de lleno a Moonlight, y, este, participa aquí, pues, con la segunda guitarra y el bajo, ¿no? Y yo me encargo de, lo que es, pues, la guitarra líder, este, acústicas, teclados, este, y, bueno, la voz principal también. Claro, claro. Y, está, desgraciadamente el tiempo se nos está acabando, y, antes de despedirnos, este, y, ¿vas a tener próximamente eventos con Moonlight o hasta el año que entra? Pues, ahorita está como en que en pausa, Doc, debido a que, bueno, pues, estamos, este, trabajando con otras cosas, pero, estamos viendo la posibilidad de hacer la presentación de este nuevo disco de Scoog's Trunen en León, ¿verdad? Todavía no hay nada como que definido, pero, sí está como que el plan, obviamente, pues, para presentar el disco en vivo, para, para ver, pues, mostrar todo este trabajo en vivo, ¿no? Y toda la fuerza que tiene. Claro. Y, bueno, pueden estar pendientes en las redes sociales de Moonlight. ¿Cuáles son las redes sociales de Moonlight? Sí, este, está en Facebook, es lo único que hay, está Moonlight-MX. Y, pues, ahí, ahí pueden, este, contactar a la banda también, ¿verdad? Y darle seguimiento a lo que vaya saliendo. Claro. Y, bueno, Moonlight no viene con las manos vacías, y tenemos un disco de regalo de la reedición de... ¿Cómo se llama este...? De Lucifer Rising. Lucifer Rising. Sí, claro. Es una reedición que salió por parte de... ¿De Blaze? Es Black Soul Records, pero sí, sí, es Black Soul, es también de Juan Luis, de Blaze. Sí, sí, efectivamente. Y, pues, este, es una reedición que, este... Que viene en Digipack, y, bueno, esta edición ya se había agotado y salió con una portada diferente, este Lucifer Rising. Y tenemos una copia de este, Lucifer Rising, para la primera persona que entra a la página de Facebook de Moonlight, de Circo Volador Radio, de Metaleon Radio. Que le den like a las páginas, nos manda su captura de pantalla a Metaleon Radio, y que nos diga el nombre de una de las canciones que se pusieron aquí en este programa. Así de sencillo para ganarse este disco, la única limitante que sea de área metropolitana, para poder facilitar la entrega. ¿Con qué canción nos despedimos, mi querido Ishtar? Sí, Doc, podemos despedirnos con el track número 6, que se llama La Ira del Vampiro. Un rolón también, una muy buena rola. Ya la tenemos, mi querido Genaro. Pues, vámonos con La Ira del Vampiro. Esto es Metaleon Radio. Regresamos. No le cambies. Sigue escuchando Metaleon Radio. Somos iguales porque somos diferentes. Pues bien, ya estamos aquí en La Ira del Vampiro, señores, y pues ya iniciamos con el primer tema de Eligos, de este disco Renacer en el Abismo. Y tenemos aquí la segunda parte de Ishtar, que también es participante de este grupo. Y iniciamos con la canción El Fuego de Lucifer. Y pues, este proyecto de Eligos, yo no lo conocía. Ya es el segundo trabajo. El anterior fue de Aún de Inferno. Y este, este es el nuevo trabajo que se acaba de salir hace unos 4 o 6 meses, que salió bajo el sello de Cali Guarcano. Saludos a Rafa, que ya nos está escuchando. Ya se reportó. Sí, saludos a tu. Un gran abrazo. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo al buen Rafa. Y este, la verdad es un trabajo que yo no conocía. La verdad es muy, muy buen trabajo, la verdad. Sí, muchas gracias. Curiosamente también Black Metal igual que Moonlight. Pero, siento que este, Eligos es un poquito más primigenio. Un Black Metal más, este, de primera época. Ajá. O más bien de la segunda etapa, de la etapa de Noruega. Sí, claro. Más o menos es de ese tipo de Black Metal. Muy buen, este, muy buen trabajo, la verdad. Los dos discos están excelentes, me sorprendieron bastante y tienen buena producción, interpretación muy buena. Y esto sí es un grupo más hecho, ¿no? Pues, fíjate que, bueno, te voy a poner un poquito en contexto cómo nace este proyecto. Realmente, pues, no lo conocías tan bien porque no le he dado mucho ruido. O sea, o por moción. Este proyecto yo lo comencé en Suecia, en Egottenburgo, cuando estaba allá. En el año 2016, en diciembre. Este, pues, estaba yo como en una especie de... Tenía recientemente editado un disco con Dodds Fall. No estaba haciendo realmente mucho musicalmente hablando. Y de repente, pues, empecé como que a grabar unas ideas en mi computadora. Y de repente, pues, ya, este, empecé a armar... Creo que inicialmente, este, creo que saqué por ahí un par de covers, ¿verdad? Que como que traía yo ahí, pues, en la cabeza. Y nace básicamente de una ocasión, pues, yo estaba, pues, este... Parte de mi desarrollo con Dodds Fall es, este... Que yo estaba ensayando en Oslo, en Noruega, ¿no? Yo iba los fines de semana de Egottenburgo a Oslo. Es una distancia de tres horas, más o menos, de camino, tres y media. Muy cerca. Entonces, yo me iba los viernes y regresaba los domingos. Y ensayaba con Dodds Fall ahí, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de convivir con, pues, algunas de las bandas locales de black metal, ¿no? En su mayoría, pues, manejan como un black metal muy de esa línea, ¿no? Todavía. Y muchos de ellos, pues, lo cantan en noruego, ¿no? O sea, casi no le meten inglés. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque platicando con estos, pues, estos músicos con los que incluso, pues, trabajaron conmigo en ese momento. Este... Me daba cuenta que ellos, pues, mencionaban mucho que sus influencias eran, pues, bandas noruegas, ¿no? O sea, Mayhem, Yehina o, no sé, Gorgrod, etc. Me llamaba la atención como a una banda noruega le influenciaba otra banda de Noruega también, ¿no? Entonces, empecé como que yo a pensar mucho en ese tema y decidí sacar unos covers, pero de bandas mexicanas. Entonces, inicialmente lo primerito que hice de Ligos fue grabar un cover de Apsia, un cover de Chivalva y un cover de Fionnual Moon. Que, básicamente, me remonté a lo más viejo que tenía, ¿no? De lo... Creo que fue un tema de... De el primer demo de Apsia. De Limental Sky y así, ¿no? Una canción de Chivalva y una canción de Fionnual Moon. Fue, pues, lo primero que abordé. Realmente no tenía la idea de hacer un proyecto, pero me nació la inquietud de a ver cómo suena esto. Estos covers, ¿no? Y ya posterior, ya como, pues, digamos, al mes siguiente, que ya era enero del 2017, fue cuando, pues, los terminé de grabar y dije, bueno, ¿y qué hago con esto? Así como que, pues, a lo mejor los saco con algún nombre X. Moonlight estaba desactivado completamente. Los files estaban en pausa porque había sacado un disco y ahorita no estaba haciendo como que mucho. Y, entonces, decidí ponerle éligos a eso. Y, pues, ya. Eso de ahí ya le di seguimiento y decidí hacer unas canciones que terminaron en el primer disco finalmente. Pero, no sé si pudiste revisar, pero no uso mi seudónimo de Ishtar ahí. Puse también como éligos, ¿no? Como el personaje detrás de todo este proyecto. Esto lo tenía como muy, muy de incógnito. O sea, yo ni siquiera decía que era yo ni nada. Hasta que, pues, se editó el disco y de repente, pues, la gente se empezó a dar cuenta. Y dijo, oye, pues, está bueno, ¿no? ¿Qué onda con esto? Dije, este es un disco de única ocasión. O sea, no va a haber más, ¿no? Hasta que, este, el año pasado, ¿verdad? Pues, yo he tenido, pues, buen contacto con, desde hace muchos años, con Rafa de Cali, o acá, ¿no? Bueno, buen amigo. Y, este, siempre me ha apoyado mucho en, 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 pues, cuando yo llego, le ofrezco algo. Mira, tengo esto, ¿cómo ves? Trabajamos, te interesa. O sea, y, por lo regular, hemos, este, trabajado en cosas y bien. Y, y me dijo que, pues, a él le había gustado mucho el primer disco de, 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 en su momento, cuando lo edité. Pues, él adquirió copias de, pues, de mi parte y, y, pues, le gustó mucho. Me dijo, si un día te animas a hacer otro disco de este proyecto, pues, yo me apunto. Oye, estoy ahí y, y te apoyo y, pero realmente no había idea. No había, no había plan absolutamente, hasta que de repente un día, pues, me llevo así como que, este, de repente dije, creo que ya es hora, ¿no? Y, pues, este disco fue editado en 2017 y apenas, el año pasado me puse a componer material. Aquí ya, pues, ya no era ya nada más yo, sino que, pues, incorporé a, a, ya otro, que es vocalista de Tezcatlipoca. Un buen amigo de ahí de León. Ah, tenía un buen amigo. Sí, ¿cómo no? Y, pues, le dije, oye, ¿cómo ves? Este, voy a reactivar este proyecto, vamos a, a ver qué pasa, vamos a sacar un material, pero no quiero cantar yo. Porque, pues, yo, yo participo en Moonlight y en Dos, va con la voz. Quiero ahora que sea otra persona la que se encargue de la voz. Y, y fue de la forma en que nació, Doc, ¿verdad? Que, pues, estando en suencia, me llegó esta inquietud, pero, pues, inspirado con los compañeros que estaba yo tocando. Yo, meramente dije, pues, vamos a hacerlo, este, un poquito más. A nivel mexicano. A nivel mexicano y vamos a hacerlo en español y, bueno, el primer disco viene, pues, igual, viene como la mitad en inglés y la mitad en español, ¿verdad? Por ahí algunos, unos títulos en latín y así, pero, pues, fue más o menos como fue, que nació, ¿verdad? Es un buen trabajo, un buen trabajo y sí, se me hace como el Black Metal de, de inicio de la segunda oleada de, de Black Metal, de las bandas noruegas. Y, pues, y digo, has estado en Noruega, has estado en Suecia, y obviamente tienes influencias de esas bandas. Y si tú ibas a Oslo a, a, a ensayar, pues, te empapaste de, de, de la, de la escena noruega. Sí, completamente. Entonces, sí, tiene un poquito de, de, influencia noruega, eh, diferente a Moonlight, que tiene una influencia más sueca. Sí, definitivamente, tal como lo comentas, eh, quise hacerlo más primitivo el trabajo de él, digo, sin inicialmente, ¿verdad? De hecho, digamos que algunas de las composiciones del primer disco me influencié, por ejemplo, también así como saqué los covers, entonces, dije, me voy a influenciar en, en los primeros trabajos de Apsia, en los primeros trabajos de Chivalva, en el primer, en el primer material de, de, de Veneción al Moon. Voy a hacer una especie de mezcla, metiéndole yo también mi propio sonido, mi toque, a ver qué pasa, ¿no? Así como ellos lo hacen con sus bandas noruegas, yo lo voy a hacer con las bandas mexicanas. Qué buena onda, ¿no? Entonces. La neta, qué, 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 qué chido ese concepto de, ¿por qué si lo noruego lo hace, por qué no lo voy a hacer yo? Sí, exactamente, yo nunca he visto, la verdad, digo, no sé si ustedes, pero es muy difícil que una banda mexicana diga que, que sus influencias son otra banda de México. Sí, afortunadamente sí ha habido casos, no son muchos, pero sí hay casos de, de bandas que son buenas, que yo empecé escuchando a Transmetal, o a, este, a Narcus, ese tipo de bandas. Sí, 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 no, y seguramente pues sí las hay, a mí en lo personal no me ha tocado, pero, este, pues bueno, yo quise como que hacer eso, de manera de experimento, ¿no? Dije, a ver, y, 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 pues bueno, pues creo que, que salió bueno el, el, el disco ya con el pastardo mucho tiempo para que yo viera como un poquito más movimiento, el resultado, que la gente se diera cuenta, este, y, 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 pues te he recibido siempre buenos comentarios del primer disco, ¿no? Pero, pues bueno, ahí, ahí fue como que los inicios a ser un poco más mexicano, más todo este, este concepto. Y suena bastante bien. Sí. ¿Qué te parece si vamos con otra rolita? ¿Con qué rol hagan? ¿Quieres que? Sí, pues vamos a ver, Doc, yo creo que podemos, este, continuar con, mmm, la de Senda Infernal, el track número 4 del nuevo disco. Vamos con Senda Infernal, ya las tiene el buen Genaro, ya despertó, ya está ya todo chido, gracias, querido Genaro, por estar aquí al pendiente, echándonos la mano, como cada semana. Y, pues recuerden, estamos con Eligos, estamos en Metalión Radio, Metal y Cultura de México, para el mundo. No le cambies, sigue escuchando Metalión Radio. Somos iguales porque somos diferentes. Ya, ya estamos aquí de regreso, MiDocs, y es que bueno que te ponen tus cristalazos para que tengas alivianado. Sí, porque el micrófono nada más no funcionó. Cárgale la pila, ahorita que se puede. Pues, ¿qué te parece, MiDocs? Y rápido, hacemos el comercial de nuestros queridos amigos del Gelsbar, allá en el Centro Histórico, en Regina número 54, ahí en el pasaje gastronómico, ahí se encuentra el Gelsbar, la Casa del Metal en México. Y ya sabes que ahí te van a tratar de lujo si mencionas que vas de parte de Metalión Radio, jueves a sábado, de 15.30 a 2.00 a.m., domingos, de 12.00 a 10.00 p.m., esos son los horarios, y ya sabes que sábados y domingos por la mañana hay chilaquiles, y también hay promos en el Gelsbar, de 3x2 en cerveza y tequilas, shots de mezcal y tequila. También hay promociones que son hasta las 7 de la noche, 3x2 en los shots de tequila y mezcal y cerveza nacionales. También ahí, pues ya sabes que también ahí el último domingo de cada mes hay un DJ para amenizar, hay todo, snacks y todo lo que se viene. Y también, pues ya como lo habías mencionado, los jueves y los domingos hay fútbol americano para amenizar. Y en los horarios del partido de fútbol americano, los jueves de ahorita de 6.40 a 9.00 de la noche, y los domingos de 10.30 a 8.00 de la noche, aproximadamente 8.00 o 9.00, también hay la promoción de 3x2. Y mi querido Héctor, ahí te va a caer el sábado porque van tus vaqueros contra San Panchito. Sí, ya viste que le dio cansas a San Pancho. Sí, sí, se veía venir. No, es que San Francisco ahorita tiene medio equipo titular, tiene 7 lastimados de los principales, pero bueno, no es pretexto. Pero bueno, y también si vas a cumplir años puedes comunicarte a la página de Health Bar Oficial y ahí te comunicas para, dices voy a festejar, quiero festejar mi cumpleaños tal día, te van a pedir algunos datos como es su fecha de nacimiento, que lleves tu inni y todo este rollo, para que te atiendan como se merece a ti y a tus invitados. Y obviamente hay algunas cortesías para el cumpleañero. Claro que sí, ya sabes, ahí te comunicas con el Health Bar y pues ya sabes que está en healthbar.com.mx, infohealthbar.com.mx y ahí te pueden dar toda la información que tú necesites. Y por último hacemos la última mención que a nuestro querido amigo el buen Necros, hasta allá está Mérida, Yucatán, allá de Tonation Distro, que déjame te digo, Nido, que ese Necros ya anda desatado, después de que no salía ni sacaba la cara, ahora ya anda por todos lados. El buen Necros, próximamente va a tener un evento en Monterrey, lo van a invitar, yo creo que ya se internacionalizó. No, va a estar otra vez, va a haber un evento por ahí en un lugar que van a ser de tiendas de metal. Ah, sí, sí, sí. Y está cordialmente invitado el buen Necros, le mandamos un gran saludo. Ya sabes, la tienda del metal en Mérida, Yucatán, centro en la calle 63 por la 66 y la 68, allá en el número 542A, ahí puedes encontrar al buen Necros, de lunes a viernes de 11 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 11 a.m. a 5 p.m. Ahí está de Tonation Distro, y le mandamos un gran saludo a toda la banda de ahí de Tonation Distro, de el buen Necros. Seguimos aquí con la entrevista, y pues fíjate que tras bambalimas, bambalimas, bambalinas... No, no, tres, 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 para mi radio. Hablábamos de esa parte creativa, de tener todos estos proyectos, y este es un proyecto que comentabas, que tenía toda la influencia de transmitir lo nuestro, de ser esa parte, de demostrar esa parte de nosotros, de esa parte que decimos aquí, de hacer lo nuestro, de hacer el sello, de hacer la diferencia, y que audiblemente se sepa, este es black metal mexicano, death metal mexicano, lo que tú quieras, pero mexicano. Esa parte es muy importante, y en una persona que es muy productiva, productiva como tú, este, el tener varios proyectos, no te empapan, ni hace que tú te encajones en uno, sino que tengas claridad en todos y cada uno de ellos. Sí hay una gran diferencia, ¿no? Ya, como lo decía anteriormente el doc y tú, esas escuelas que vas llevando esas influencias, y que te das cuenta que esas influencias influencian a sus localidades, ¿no? Y esa parte de decir, bueno, pues yo tengo también mis influencias, eso es muy importante, ¿no? Y qué bueno que ya este proyecto de LIBOS lo saca, ¿no? De ser parte y dar esa notoriedad como de hacerlo propio, ¿no? Mexicano, ¿no? Sí, claro. Esa parte es muy importante. Qué bueno que lo haces, ¿no? Porque sí hace mucha falta. Sí, cómo no. Sí, pues creo que, este, debería de darse más, ¿no? Para que, pues precisamente este, este sonido más mexicano pueda tener más sonido fuera, ¿no? Para que, pues siga. Creo que hace falta porque, pues la mayoría de las bandas, sí, pues, yo también me incluyo, ¿no? Hemos siempre tenido influencias extranjeras, ¿no? De donde sea, o sea, Estados Unidos, Europa, o sea, pero es que siempre es externo, ¿no? A veces, pues es muy poco lo que a veces se aborda acá, ¿no? En, 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 en decir, bueno, voy a componer, este, influenciar por, no sé, X banda, X disco, etcétera. Pero creo que sí, 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 sí es importante de repente darle ya más, pues, ruido a esa parte, ¿no? De hacerlo más mexicano y, porque, pues, eso, eso ayudaría a que creciera más, ¿verdad? Todo, la escena, la escena sobre todo para que, pues, más bandas puedan. Ishtar, si, si dijéramos así, bueno, es una, es un proyecto totalmente influenciado con bandas nacionales, sonando a lo nacional, ¿no? Tú sabes que esa parte es, yo creo que desafortunadamente o tristemente muchas veces es el remar contracorriente aquí. Yo aquí he dicho, y me he burlado, de que a veces tenemos vikingos de Chalupa, de Xochimilco, entonces, este, digo, caramba, hay mucho que ya se hizo, ¿no? Ya está ahí. Eso es irremediable. Ahora falta, yo creo que, si somos honestos, la parte del crecimiento del rock mexicano, llamémoslo en todos los términos y géneros, fue cuando nosotros lo tomamos, lo hicimos nuestro y lo transformamos y se lo mostramos al mundo, ¿no? Tenemos las bases, tenemos esa parte importante, porque no las podemos negar. Sí, pues, sí, tiene que haber un inicio, sí. Es imposible, pero hacer la nuestra es lo más importante. Exteriormente, no hablemos de nuestro público, pero ¿cómo ha sido el recibimiento en otras partes del mundo? Pues ha sido bueno, ha sido bueno, creo que, pues, no he visto nada negativo, sino todo lo contrario, siempre se ha recibido bien el proyecto. Actualmente, pues, ya pasaron varios años, por ejemplo, de que se distribuyó el primer disco de Heligos, y siempre ha sido bueno, ¿no? Bueno, y a pesar de que mucha gente no sabe que yo, pues, estoy involucrado ahí, lo cual me dio gusto verlo, porque me dio oportunidad de verlo, pues, desde lejos un poco, ¿no? De que la gente no sepa que soy yo, porque, este, yo quería como deslindarme un poquito, ¿no? De que no se dijera, este, ah, si es que es Ishtar el de Moonlight, el que está ahí, ¿no? Y a lo mejor por eso, este, no sé, quería verlo como que fuera creando, pues, su propio, este, historia, nombre, etcétera, por sí solo, ¿no? Pero, pues, ha sido interesante ver que, pues, siempre ha sido, pues, bueno, el recibimiento, y ahora con este nuevo disco, pues, ha sido lo, pues, ya, 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 ya la gente ya sabe, ¿no? Como mucha gente ya sabe que soy yo, y eso ha ayudado también para que inmediatamente, pues, a ver, no lo quieren, lo quieren comprar, lo quieren adquirir, Y, pues, trabajamos, pues, bien también, con todas las ganas en este nuevo material también para, pues, ahora sí, ok, bueno, aquí está la segunda parte de lo que se hizo anteriormente, ¿verdad? Y, pues, ya con, con nueva sangre, como lo es ya Otel de Tezcatlipoca, ahorita traigo, pues, a los compañeros que me ayudan para tocar, porque tuvimos una presentación, la primera presentación de Ligos, que estuvo bastante bien, por ahí en León, y, pues, hay plan, pues, seguir haciendo algunos eventos muy, muy selectos, pero, pues, ha sido muy bueno, la verdad, el recibimiento también fuera, y es algo que, pues, estamos, pues, muy contentos de eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque estamos en esa parte donde le tenemos que dar, ya tenemos eso, yo siento, mi muy opinión personal es de que ya tenemos las bases, ¿no? Vamos a darle el reconocimiento al trabajo de todos los músicos mexicanos, que es grande, y esta escena ha crecido tanto, tantísimo, que aquí, aquí, este, y estar, te lo decimos así, no nos damos abasto con tanta propuesta y tan buena propuesta que hay. Y a veces nos sentimos muy tristes porque todas esas propuestas no tienen una difusión, no hay un trabajo de difusión, desafortunadamente. No hay una infraestructura. No hay una infraestructura que ayude, que ayude a eso. Sí, 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 lamentablemente. Es muy difícil, muy, muy difícil, pero yo creo que ahora más que nunca las bandas dependen de sí mismas. Sí, completamente, tienen que moverse, definitivamente ya está la calidad, ya están las disqueras, ya hay eventos, pero las mismas bandas también necesitan moverse, tocar puertas, y pues, y es como ve, toca puerta, y pues ve qué pasa, ¿no? Para que también, pues, haya, este, porque la infraestructura tiene que crecer, para que entonces, pues, se pueda ver más evolución en la escena nacional, ¿no? Sí, porque bien vale la pena, ¿no? Completamente. No, no, pues ya con la calidad que hay de bandas y discos y todo, y producciones, pues, sin duda. Entiendo tu punto, ahí de repente se siente como que hay un desperdicio ahí, ¿no? De que, híjole, esto se podría llevar a niveles más arriba, ¿no? Sí, claro, sí, sí, es ese sentimiento de impotencia, de decir, güey, o sea, acaba de estar Metallica, quien quieras, ¿no? Y decir, este, qué lástima que no hay esas oportunidades para estas grandes bandas, que tuvieran esa parte de poder, a lo mejor no triunfar, pero sí dar ahí a esa audiencia, a alguno le ha de gustar, le va a encantar. Sí, claro, claro. Y yo estoy plenamente seguro que a más de uno será. Así como las propuestas que haces tú, son para ti, es tu trabajo, es tu convencimiento y es la calidad que tú tienes, pero tienes la seguridad de que esto segurito le va a gustar a alguien. Exactamente, sí, sí, correcto. ¿Tú qué opinas, mi doctor? Definitivamente es una cuestión local, localista, pero que se está dando ya poco a poco. Sí. Entonces, digo, no hay que pedirle peras al Olmos, se está dando poco a poco. Las bandas se están profesionalizando ya desde unos años atrás, ya los sonidos son más profesionales, ya buscan un mejor sonido, tener mejores aparatos, todo ese rollo le está dando una profesionalización al rock y metal aquí en nuestro país. Sí, 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 sí. Pues ahora sí, vamos con una rolita. ¿Cuál te gustaría, mi querido Ishtar, cuál te gustaría de este material? Tenemos, me parece el track número 5, que se llama Sangre Fiel. Ah, perfecto. Sangre Fiel, pues ya saben, estamos con Eligos, esto es Metalión Radio, esto es Metal y Cultura de México. Para el mundo. No le cambies, sigue escuchando Metalión Radio. Somos iguales porque somos diferentes. Bien, estamos aquí de regreso, señores, los tiempos se nos están acabando. Lástima, no sé por qué cuando estamos con tan buenas pláticas, eso de hecho nos pasó a eso hace ratito. Y este, pues el tiempo se va de volada. Pero muchas gracias, mi querido Ishtar, por tomarte la molestia de venir desde León para estar aquí en cabina. Además de los obsequios que le traes al público. Además de obsequiarnos con tus propuestas musicales muy interesantes. Todas ellas, cualquiera de los cinco proyectos que tienes. ¿Y las redes sociales de Eligos? Pues, fíjate que no hay doc, no tenemos redes sociales de Eligos, porque como lo mencionaba, ha sido muy underground el proyecto. Pero, pues, por medio de la página de Moonlight, pues ahí a veces publico cosas de Eligos también. Puede ser ahí, cualquier cosa que necesiten ahí, contacto, venta del nuevo material. También con Cali Huarcan se pueden acercar. Ah, también con Cali Huarcan está ahí distribuyendo el material en todo México, menos en León. Bueno, en León yo no sé si es el que me encargo. Sí, 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 pero sí, ahí andamos y, pues, aprovechar también para agradecer el gran apoyo que me ha dado Rafa ahí, este, verdad, para el lanzamiento de este nuevo material que está increíble también en la presentación. Sí, está increíble en la presentación. Ahí el póster, bueno, adentro trae un póster de la banda y, pues, también adentro, abajo del disquito, viene ahí unas palabras desde los abismos y, créanlo, léanlo, vale la pena tener este material físico. La verdad es un trabajo excelente por parte de Cali Huarcan, que todos los trabajos que está sacando son de mucha calidad y, pues, también el aspecto musical por parte de Eligos, pues, también está excelente. Y también tenemos de obsequio un regalo de un disco de este Renacer en el Abismo y también tenemos dos cassettes de Dos Folts del NAR, Marquette Ne Pa Bag, ¿es correcto? Sí, exactamente, es el último disco que ha salido de estudio. Que sacó Dos Folts del NAR, sí, sí, traemos ahí un pavete de cassettes. Y para las primeras personas que se comuniquen, se lleva el disco de Eligos y las dos, las personas dos y las tres, se llevan un cassettito de Dos Folts. Y para las primeras personas que entran a la página de Facebook, como ya dijimos, de Moonlight o de Cali Huarcan, que nos den la... Que le den like a la página de Moonlight, a la página de Cinco Volador Radio, a la página de Metal León Radio. Nos mandan la captura de pantalla y nos dicen el nombre de una de las canciones que pusimos en este programa de Eligos. Y, pues, Ishtar, muchas gracias. Mucho éxito en todos tus proyectos. Muchas gracias, Doc. Rápidamente, para el año que entra, ¿qué podemos tener? Tenemos, este... Vamos a... Ahorita que ya regresamos de la gira de Dos Folts, vamos a pasar con Eligos para hacer la presentación del disco, ¿verdad? Inicios de los mil veinticinco y por ahí, por ahí hay plan de hacer un par de fechas cercanas, por ahí en León San Luis, Aguascalientes y, pues, sí, sí, tenemos la oportunidad de venir a... También con ustedes al Metal León Fest, pues, será mucho gusto. Será muy bien. Venga, venga. Pues, ya lo escucharon y, pues, nos despedimos. ¿Con qué canción? Sería la canción número ocho, el último track del disco, a la ascensión de Eligos. Pues, vámonos con esa canción. Y, pues, bueno, muchas gracias, Genaro, por estar aquí con nosotros dirigiendo todo esto. Gracias, Michelle. Manuel, muchas gracias. Gracias, Ishtar. Recuerden, nos escuchamos el próximo martes. Ah, pero sin antes agradecerle a todo el público que se toma la molestia de encender un dispositivo móvil para escucharnos en iVox, iTunes, Spotify y Amazon. Y recuerden que estamos en las redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. Pues, vámonos con la música, señores. Escuchamos el próximo martes a partir de las seis de la tarde a través de www.circovaladorradio.org. Nos vemos en el inframundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!